El tema a tratar en la siguiente ponencia es el deber de neutralidad de los poderes públicos en campaña electoral. De acuerdo a nuestro artículo 115 de la Constitución Española de 1978, que viene a decir que el presidente del gobierno, previa deliberación con el Consejo de Ministros, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales a decretar posteriormente por el Rey y añadiendo después este artículo 115 que el decreto de disolución establecerá, fijará claramente cuál es la fecha de las elecciones. Debemos decir que este decreto de disolución toma forma, después de su aprobación por el gobierno, toma forma de decreto ley que tras su firma por el Rey es publicado en el Boletín Oficial del Estado. Hemos de decir que este texto, en primer lugar, lo que tiene que hacer este real decreto de convocatoria de elecciones, lo que tiene que hacer, obviamente, es, en primer lugar, fijar claramente el día de la fecha de elecciones y, asimismo, tiene que fijar claramente cuál va a ser el margen de tiempo que va a durar la campaña electoral. Es decir, debe de fijar claramente el día y la hora en que se iniciará la campaña electoral y, asimismo, el día en que concluirá la misma. Así, por ejemplo, el Real Decreto 1329 de barra 2011 de 26 de septiembre de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de elecciones fijaba un plazo de campaña electoral, como no podía ser de otro modo, de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la ley orgánica 5 barra 1985 de régimen electoral general, un plazo, como digo, de campaña electoral de 15 días que se iba a extender desde las 0 horas del 4 de noviembre de 2011 hasta las 24 horas del 18 de noviembre de 2011. Por otro lado, otra base que debemos tener con carácter previo bastante clara a efectos de ahontar en el tema propuesto es el hecho de que también la ley orgánica de régimen electoral general, concretamente en su artículo 50, define qué se puede entender por campaña electoral. De acuerdo a este artículo, la campaña electoral se puede definir en nuestro ordenamiento jurídico como aquel conjunto de actuaciones, aquel conjunto de actividades lícitas que pueden realizar las coaliciones, los partidos políticos, las candidaturas, las agrupaciones políticas para tratar de buscar el apoyo o captar los sufragios y los votos de la ciudadanía. Obviamente, de la lectura de este artículo entrevemos ya claramente cuál es el sujeto o los sujetos que van a poder realizar campaña electoral. Es decir, sólo los partidos políticos, sólo las agrupaciones políticas van a poder realizar campaña electoral. No así los entes públicos, no así las administraciones públicas. De una lectura del artículo citado, del artículo 50 de la ley orgánica 5 barra 1985 del régimen electoral general, por exclusión se entiende que los entes públicos no pueden realizar campaña electoral. Ello se debe a una regla de pura lógica democrática, por cuanto, de alguna forma, cabe decir que si los entes públicos, las administraciones públicas pudieran participar en las elecciones buscando el voto para determinada o cualquier formación política, teniendo en cuenta que los entes públicos pueden hacer uso de la maquinaria del Estado y muy particularmente de los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, de alguna forma, quedaría más que sensiblemente afectada la pureza de todo el proceso electivo. Ello también obraría en detrimento, claro, de principios constitucionales fundamentales, como podría ser el principio democrático o el principio de pluralismo político, contenidos en el artículo 1.1 y en el artículo 6 de la Constitución. Y en detrimento, también, claro está, de algunos derechos fundamentales, como por ejemplo, el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, o también el relativo a la igualdad de todos, o el artículo 20, relativo al derecho a recibir y emitir información, o el artículo 23, relativo al derecho de todos de participar en régimen de igualdad y sin lugar a discriminación en los asuntos públicos. Por otro lado, hay que decir que, igualmente, la ley orgánica de régimen electoral general va a prohibir la posibilidad de participación en la campaña electoral a ciertos institutos públicos, a ciertos entes públicos que podemos determinar como ciertamente especiales, como podrían ser las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad de tipo policial, los magistrados, los fiscales y los jueces en activo. Y, asimismo, también prohíbe la posibilidad de participación en campaña electoral a los miembros de las juntas electorales. Cuestión distinta es el hecho de que los entes públicos pueden participar de algún modo en la campaña electoral, pero a efectos de promover la participación de los ciudadanos en el proceso electivo. Es decir, esta posibilidad, a diferencia de la anterior, sí es reconocida y, de hecho, el artículo 50 de la ley orgánica de régimen electoral general prevé la posibilidad de que los entes públicos realicen una campaña de tipo institucional destinada a informar a los ciudadanos del día de las votaciones, de informar a los ciudadanos del procedimiento del voto o de informar a los ciudadanos del procedimiento o requisitos para ejercer el derecho del voto por correo. A esos efectos se guardan cuotas de tiempo de tipo gratuito dentro de los medios de comunicación de titularidad estatal. Pero, obviamente, esta posibilidad institucional de promover la participación en el proceso electivo de los ciudadanos no puede albergar subterfugios a efectos de orientar el voto en favor o en pro de una determinada entidad política u orientación política. Por otro lado, ese mismo artículo 50 de la ley orgánica de régimen electoral general prohíbe que los entes públicos puedan realizar, bien directa o indirectamente, financiar campañas o, mejor dicho, actos en los cuales se vengan a divulgar éxitos o logros de alguna entidad política que concurra a las elecciones o divulgar en actos afirmaciones que puedan beneficiar de algún modo a alguno de los partidos políticos que concurran en las elecciones. De la misma manera, la ley orgánica de régimen electoral general prohíbe expresamente la posibilidad de que, desde el momento en que se convocan elecciones hasta que acaba la campaña electoral, se puedan inaugurar obras o infraestructuras de tipo público. Si bien es verdad que éstas pueden iniciar a funcionar durante ese periodo. Esto se debe, de alguna forma, a tratar de evitar esa costumbre típica, en algunas ocasiones sucedida, que lleva a los políticos o algunos cargos administrativos a realizar inauguraciones de obras públicas en periodo electoral para dar una imagen al electorado de buena gestión pública, por cuanto se entiende, de alguna forma, que estas prácticas pueden desvirtuar la pureza del proceso electivo. Por otro lado, hay que decir que, de la misma manera, el artículo 60 de la ley orgánica de régimen electoral general prohíbe expresamente la posibilidad de que los partidos políticos puedan contratar los servicios de medios de comunicación de titularidad pública o televisiones de titularidad privada a efectos de que éstos divulguen propaganda de tipo electoral. Esto se debe, de la misma forma, a una regla de pura lógica democrática. Ya hemos dicho, de alguna forma, que si la Administración pudiera hacer uso de los medios de comunicación de masas de titularidad pública, de alguna forma, se desvirtuaría muy sensiblemente el proceso electivo. Pero es que, además, llegando más allá, hay que decir que si existiese la posibilidad de que los partidos políticos pudieran contratar los servicios de los medios de comunicación de titularidad pública o las televisiones privadas a efectos de que éstas, bajo precio, divulgaran propaganda electoral de los partidos políticos, obviamente, a la postre, lo que se conseguiría es que los partidos políticos con mayores medios económicos se situaran en una posición dominante, en una situación beneficiosa en la campaña electoral, con respecto a aquellos otros partidos que no tuvieran medios económicos para financiar el coste de la emisión de la propaganda en los medios de comunicación de masas. Además, como hemos dicho anteriormente, obviamente, este hecho supondría una vulneración del principio del pluralismo político, del principio democrático, del artículo 1.1 de la Constitución, del derecho a la igualdad, del derecho a recibir y emitir información libremente y del derecho de participación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad en asuntos públicos. Esta pauta, esta norma, esta regla, ciertamente rígida, se compensa, de alguna forma, a través de la aceptación, sin embargo, de que los partidos políticos, las coaliciones, las agrupaciones, tengan reservada un espacio de tipo gratuito dentro de los medios de comunicación de titularidad pública. Ello se debe, obviamente, en primer lugar, al hecho de que, particularmente, la televisión es el medio de comunicación preferido por antonomasia por los ciudadanos y también debido a lo establecido en el propio artículo 20.3 de la Constitución, que viene a decir que los medios de comunicación social de titularidad del Estado tienen que tener también vías de acceso y participación de grupos sociales y partidos políticos de significación. En este sentido, efectivamente, el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé la distribución de cuotas de tiempo de emisión en medios de comunicación de titularidad pública dependiendo o de forma proporcional a los votos que hayan obtenido los partidos políticos en anteriores comicios equivalentes. Es decir, entre otras cosas, existe dentro de la Ley de Régimen Electoral General un baremo en razón al cual se distribuyen unas cuotas de emisión, unas cuotas de pantalla en medios de comunicación de tipo público dependiendo de la importancia o de los votos recibidos en anteriores comicios. Cuotas de pantalla que oscilan entre los 10 minutos que se pueden conceder a aquellos partidos que no concurrieron a las elecciones anteriores o que no consiguieron representación en anteriores elecciones y que pueden llegar hasta los 45 minutos en el caso de aquellos partidos que sí concurrieron, que obtuvieron representación y que consiguieron un nivel de un 20% de los votos del total emitidos. Los excesos posibles, por otro lado, que se puedan suceder en el reparto de las cuotas, así como las vulneraciones del principio del deber de neutralidad de los poderes públicos en campaña electoral, sucedidos bien, por ejemplo, en la emisión de las cuotas reservadas en televisión o radio en beneficio de los partidos políticos o también sucedidas en entrevistas, informativos o debates, son fiscalizables, son controlables, de acuerdo a lo que establece el artículo 66 de la ley orgánica de régimen electoral general, de acuerdo también a lo que establece el artículo 26 de la ley 17 barra 2006 de 5 de junio, reguladora del ente de televisión y radio de titularidad pública, y por otro lado también, de acuerdo a la instrucción 4 barra 2011 de 24 de marzo de la Junta Electoral Central, que interpreta el artículo 66 de la ley orgánica de régimen electoral general, de acuerdo, como digo, a esas normas, el ente que fiscaliza los excesos, los abusos habidos en los medios de comunicación en campaña electoral, va a ser la Junta Electoral Central, va a ser en su caso la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma o la Junta Electoral Provincial, de acuerdo a lo que establece efectivamente el artículo 2 de la instrucción citada 4 barra 2011 de la Junta Electoral Central. A través de esta vía, a través de este sistema, los partidos políticos, las coaliciones, las agrupaciones políticas, las candidaturas, si observan cualquier lesión del principio de proporcionalidad, del principio de igualdad, del principio de deber de neutralidad de los poderes públicos en campaña electoral, pueden recurrir ante la Junta Electoral competente para casos en los que hayan observado, como digo, anomalías en el reparto de cuotas de pantalla o en el reparto de cuotas de tiempo a disfrutar por los partidos políticos en medios de comunicación de tipo público o también ante aquellas irregularidades o anomalías que hayan podido observar en informativos, en noticiarios, en debates o en entrevistas sucedidas para informar sobre el devenir de la campaña electoral. Respecto a otro tipo de formas de campaña electoral, como puede ser, por ejemplo, la típica colocación de pancartas, la típica colocación de carteles, de banderolas, en vías, en calles públicas, en ciudades y poblaciones, hay que decir que las reglas de control de las posibilidades de los entes públicos son similares a las que hemos comentado respecto a las entidades de radio y televisión de titularidad estatal. Es decir, los ayuntamientos, de la misma manera, solo van a poder distribuir o conceder la posibilidad de colocación de pancartas y carteles en vía pública, en las calles, en las avenidas de las poblaciones, de forma gratuita, nunca bajo precio, nunca bajo pago por parte de los partidos políticos. De la misma manera, por tanto, de acuerdo al nivel de voto que hayan conseguido las distintas agrupaciones políticas, los partidos políticos, en anteriores comicios equivalentes, van a ser distribuidos las posibilidades de colocación de pancartas y carteles en vía pública durante el periodo de elecciones, de acuerdo también a lo que establece el artículo 56 y siguientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Pues bien, finalizando, terminando esta breve aproximación, debemos decir o podemos aventurar que, de acuerdo a lo que establece el artículo 53 de la Constitución, perdón, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que afirma que no se podrá divulgar propaganda electoral ni realizar ningún acto de campaña electoral una vez finalizada legalmente la misma, podemos decir que, o podemos plantearnos, si aquellas concentraciones, aquellas reuniones habidas durante el periodo de campaña electoral y más allá, durante la jornada de reflexión y la jornada de votación con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, podemos, como digo, aventurar o apreciar si, en estos casos, la pasividad, la permisividad de los poderes públicos, se puede interpretar, de alguna forma, como una lesión del deber de los poderes públicos de neutralidad respecto a la campaña electoral. Dos fuentes principales, aunque contradictorias, podemos tener en cuenta en el caso de que queramos evaluar tal posibilidad. Por un lado, el acuerdo de la Junta Electoral Central de 19 de mayo de 2011 y, por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional 96-2010 de 15 de noviembre del mismo año. A tenor de la primera resolución del Tribunal, perdón, de la Junta Electoral Central, dichas concentraciones se podían entender como lesivas de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por cuanto, a tenor de este órgano, queda claramente establecido en la Ley Orgánica 5-1985 la prohibición de realizar propaganda electoral en la jornada de reflexión y en el día de las votaciones, de acuerdo a lo que establecía el artículo, o establece, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, así como el artículo 93 y el artículo 144 del mismo texto legal. En opinión de este órgano de la Junta Electoral Central, igualmente, la realización o la concentración de grupos de personas el día de las votaciones era contradictorio con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por cuanto, de alguna forma, podía afectar al libre ejercicio del derecho al voto. Sin embargo, por otro lado, encontramos la sentencia citada del Tribunal Constitucional, la sentencia 96-2010, de 15 de noviembre. De acuerdo a la jurisprudencia citada del Tribunal Constitucional, estas concentraciones y, por tanto, también la permisividad, la pasividad de los poderes públicos respecto a las mismas, tendría cobertura, precisamente, sobre la base del derecho a la manifestación. En tanto en cuanto, para el Tribunal Constitucional, cabría la posibilidad de realizar manifestaciones, incluso en la jornada de reflexión previa a las elecciones, cuando estas manifestaciones no fueran encaminadas para solicitar el voto con respecto a alguna de las formaciones políticas que concurrieran a las elecciones y también se podría permitir, sobre la base de que, o siempre y cuando, estas concentraciones solo pudieran afectar a la intención de voto de forma remota o de forma indirecta y lejana. Bien, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.